Nuestro programa se emite en República Dominicana pero también en Estados Unidos y yo recibo siempre el eco, la reacción de gente que vive en Estados Unidos y me dice yo lo veo o tengo una hermana que lo ve. Debo agradecer a mucha gente en Estados Unidos que no necesariamente nos conocemos pero que preguntaban siempre y que han estado muy interesados siempre por seguir este programa. Y pongo este tema que voy a tratar brevemente a continuación porque ya tengo el tiempo encima por el hecho de que procede desde Estados Unidos específicamente desde donde tenemos la comunidad más importante en el extranjero que es Nueva York y lo que pasó. Tenemos cuatro jóvenes y a mí me huele que son dominicanos por la zona donde viven y por los apellidos que tienen que trabajaban en aviones, líneas aéreas que venían desde Estados Unidos específicamente desde Nueva York hasta República Dominicana. Entonces durante varios años como ellos tenían unas facilidades de seguridad porque trabajaban en aerolíneas, no tenían un control tan estricto en el principal aeropuerto de Nueva York, ellos pasaban por una fila especial, pasaron dinero y según los datos 8 millones de dólares, pasaron. Hoy la noticia es que esos cuatro jóvenes se han declarado culpables de traficar ese dinero. Yo le compartía a nuestro equipo algunas de las noticias que originalmente salían, que originalmente se originaron cuando se dio a conocer que habían descubierto un entramado, una mafia donde cuatro jóvenes que son aeromosos que trabajaban en distintas líneas aéreas traficaban con ese dinero. Si podemos ponerlo en pantalla, de los principales diarios del mundo, donde salieron sus nombres. Y oigan esto, Charlie Hernández, 42 años, ese era uno. Sara Valerio Pujols, díganme ustedes si eso no le huele a dominicano. Esa chica, aquí dice 42, pero yo leí que tenía 20 algo en otra nota. Emanuel Torres, 34 años, y Harold Fabio, 35 años. Cada uno de ellos está acusado de cooperar en un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Dígase dinero del narcotráfico de procedencia ilícita que conllevaría hasta cinco años de prisión y un cargo de ingreso a un aeropuerto o zona de aeronaves en violación de los requisitos de seguridad. Hasta diez años de prisión. Han llegado a un acuerdo, se han reconocido culpables los cuatro jóvenes asistentes de vuelo. Y pasaron de contrabando hasta ocho millones de dólares en dinero de la droga para traerlo desde Estados Unidos hasta República Dominicana. Durante varios años, dice, abusando de sus privilegios, de sus oportunidades y de la posición en la que se encontraban. Gente jovencita, a nuestra gente, en nuestro pueblo, a la gente nuestra en Estados Unidos. Dice un fiscal, escuché a un fiscal decir alguna vez, que el narcotráfico paga bien y cobra caro. Eso es lo primero. Paga bien, pero cobra caro. Se pone esa responsabilidad en el cuello y es como si se amarrara una piedra en el cuello. Le pagó bien, le cobró caro. La otra cosa es, ¿para qué sirve el dinero si es dinero mal habido? ¿A usted cree que usted va a vivir la vida cargando dinero en Estados Unidos y que al final del día usted va a dormir tranquilo? Lo atrapan y ya se compromete toda su vida. Yo lamento muchísimo cuando uno ve este tipo de historia porque fundamentalmente se trata de gente joven. A veces hay negocios que se hacen y ahora mismo, mucha de nuestra gente joven, tiene una frontera muy fina entre lo que es habilidad y delito. O sea, diferenciar, dicen, no, yo soy hábil, yo soy tigre, soy rápido, yo puedo. Y entonces entra en negocios. Eso es como los jóvenes aquí que se dedicaron por teléfono a extorsionar a familias estadounidenses en los Estados Unidos. ¿Sabe lo que le pasó? Todos para Estados Unidos para ser juzgados allá. Iban a los sitios de llamadas, a los centros de llamadas, iban ellos. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían esos jovencitos? Básicamente lo siguiente. Cogían una lista de teléfonos y extorsionaban vía telefónica a ciudadanos norteamericanos. Estados Unidos no juega con eso. Dicen, ah, ¿tú crees que porque tú estás en República Dominicana vas a poder jugar con los míos? Desde el centro de llamadas. Le identificaron a todos. Muchos de ellos, ¿saben lo que hicieron? Pidieron irse sin que el juez los mandara. Dicen, no, no, yo me voy para allá a afrontar sus delitos. Esas historias no se cuentan. En el barrio se cuentan los éxitos. Me engañamos a uno. Yo conocí a un muchacho muy joven que lo invitaron a trabajar en uno de esos centros y me dice que incluso entraba un policía con drogas a repartirle. Y él se fue. Y muchos jóvenes, si trabajan en situaciones de estas, el crimen organizado busca miles de maneras. Entonces, estos jóvenes probablemente pensaron que era una audacia, una habilidad, una capacidad. Me diste un dinero, ni siquiera. Yo quiero pensar que algunos de ellos ni siquiera me dieron las consecuencias, que no pensaron que era dinero de la droga. Simplemente dinero. Oye, que yo solamente puedo pasar hasta 10 mil dólares. Pásame 50 mil dólares en tu maleta. Dame los 50 mil. Y lo llevaron. Y así convierte cuando no saben ni siquiera para quién está trabajando. Quiero pensar que esos cuatro jóvenes colaboraron con el narcotráfico, pero que ellos no sabían que era el narcotráfico. Si no, que había riadas de dinero. Pero hay que hablar con nuestros jóvenes de eso, porque miren las consecuencias. Declarados culpables, pendientes ahora de la sanción, que será la depresión sin lugar a dudas. Qué pena. Y ahí no se... no les sirve de nada ese dinero. Además, de los 8 millones de dólares, ¿ustedes creen que le tocó uno a cada uno? No, hombre, no. Seguían trabajando. Le dan una chiripa. Y ellos llevando dinero, llevando dinero. 8 millones de dólares, dicen las autoridades norteamericanas, y ellos han admitido esos cargos. Una verdadera pena. Esos son los menos, porque la mayor parte de la gente trabaja decentemente. Lo que pasa es que esto es lo que sale en las noticias, algunos dirán. Pero sale en las noticias, entre otras cosas, para alertar a los que tengan tiempo de oír, para que oigan y para que vean. El que quiera oír y ver, como dice el Evangelio, que escuche y que vean. Mañana es otro día y yo estaré aquí, si Dios quiere. Y si ustedes también, porque a fin de cuentas es un gesto voluntario el de ustedes, y por eso yo los agradezco. Mañana estamos aquí a través de Tele Radio América y Televisión Dominicana. Y por supuesto, todas nuestras redes sociales. Les deseo que pasen la mejor de las jornadas, escriban, digan lo que piensan, sean libres. Y no le hagamos daño a los demás, por lo menos no obstaculicemos. Si no hacemos bien, por lo menos no le fuñamos la vida a nadie. Hasta mañana y aquí nos vemos. ¡Gracias!